A raíz de los atentados contra la industria del petróleo en la serie Infantas cometidos este miércoles, se ha pronunciado la subdirectiva de uso a través de la presidencia de ese sindicato. Lamentamos y rechazamos rotundamente. Estuvimos ahora en el área visitándola. Ya el personal de atención de emergencias de contraincendios se retiró del área. Tuvieron un tropiezo al inicio porque tenía, como era un atentado, pues tenían que esperar a que les garantizaran su seguridad. Luego de esa contención entró las cuadrillas de descontaminación que están trabajando todavía en el área, que van a salir de ahí y ahí están trabajando. Hay tres cuadrillas, suficiente personal, está la fuerza pública, el ejército y la policía. Y pues Ecopetrol atendiendo la emergencia de la manera más óptima posible. Afortunadamente no se presentaron daños o lesiones a personas, solamente al ambiente, pero son considerables. Y obviamente el terror que causó en la comunidad ese hecho. El sindicato ha hecho un llamado para que se consolide la paz, pero para que también avancen las investigaciones cometidas por desconocidos contra esta infraestructura.